¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal, esta vez estamos aquí con un poquito de paladins, así que espero que les guste este video. Vamos a escoger a Pip, la verdad es que no he jugado con todos los campeones, he jugado nada más con Drogos, el dragón que se llama igual que los vagos que están acá afuera de mi casa. No sé quién le puso Drogos a un dragón, es el nombre más original y más raro que había escuchado. Pero bueno, vamos a escoger al monito este de la película de Guardianes de la Galaxia y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Vamos a comenzar. Ya saben, este juego es más o menos como juego de... no sé, de... no sé, algún tipo de juego de... de estos como de Smith y todo eso. Yo la verdad es que no conocía casi... casi nada de esto. Pero vi dos o tres este video, me gustó y decidí probarlo yo también. Aparte está gratis, dicen que se parece al Overwatch, el Overwatch yo no lo he jugado. Y bueno, funciona por este tipo de tarjetas, por ejemplo desde arriba a cuatro, reduce su recarga en cuatro segundos, aumenta su radio en un 30%. Lo siento, obviamente por el momento yo no tengo muchas cosas porque vamos empezando. Y vean, aquí tenemos a Misión del Futuro. Acá tenemos al dragón drogadicto. Acá tenemos a... el de Guardianes de la Galaxia, el que es humano. Y ahí tenemos a... un personaje de Dark Souls. Como con dibujitos, no sé, con una animación un poco extraña. Como para niños. One. Y ahora vamos en ponis. Todos vamos en ponis hacia el punto. Vamos a capturar el punto, es una partida de... Capturar el punto, creí que me iba a caer ahí. Y como pueden ver, nuestros ponis dejan una línea de colores. Eso es... hay que tomarlo en cuenta. Línea de colores de los ponis. Muy interesante. No sé qué ataques tenga Pip. Así que la verdad, fui a morir. Arogué. Manos diestras. Tu velocidad de recarga aumenta 20. Agresión. Los disparos de tu alma infligen. Cinco. Cada vez que te matan, haces unos puntos, los cuales puedes gastar en mejoras para la batalla. A ver, vamos a bajarnos del caballito y vamos a ver qué es esto. ¿Qué fue eso, Pip? Vamos a ver entonces qué es esto. Pip. Pip, por favor, mátalos. Ya mata algo. Oh, Pip, una tortuga gigante. Pip. No, no, no. ¿Cómo? Si sobreviviste a la película anterior, te mata una tortugota. Ok, hice 263. Nada interesante. Vamos a seguir. Ahí está la repetición de cómo morí. Mira. Va encima del caballito, ¿eh? Del pony. Y deja cosas atrás. Súper gay. A ver, voy a ver cuál es mi ataque principal. Que veo que hay un pollo. Vamos, pollo, dales. Wow, maté a la tortuga. Con el pollo de Pip. Uh. Creo que Pip ya es más fuerte. Vamos a controlar aquí para que aparezca un camioncito y nos lo llevemos hacia el punto que está por allá. Por acá. Ahí viene, ahí viene. Cuidado, amigo de Pip. Cuidado. ¡Oh, la tortuga! ¡Oh, no! ¡Oh, drogo, será mío! Bien. Se folló a ese monstruo. Alguien ya se folló a la tortuga. Controlamos, controlamos. A ver, segundo botón. ¿Qué es esto? Wow, una explosión. ¡Oh! ¡Oh! Bien, vamos a ir empujando esto. Mientras, no nos lo estén quitando. Muérete. Vamos, Pip. Carga. Carga tu super ataque especial. Oh, sí, 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 sí. ¡Oh! Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Oh, eso creo que me dio a mí también. Bien. Vamos, seguimos. Seguimos, seguimos. No se desesperen. Ahí estamos. Voy a echar al pollito por ahí. Al pollito Pío. Ya les estamos dando bien. Muérete, tortuga. ¡Sí! Por fin la maté yo. Y llegamos al punto. Ah, no. Nos detuvo. Mueres. Te mueres tú también. Muérete. Oh, yeah. Oh, sí. Vamos, Pip. Somos pro. Oh, no morimos casi nunca, eh. 1,142. Tier 2. Los disparos se infligen más 10 de daño. Ok. Y nos quedamos con 300. Para reducir en 10% el ataque directo. Esto es pesado. Probablemente es caro. Esto es pesado. Sí, muy caro. Muy caro. Pip. Pero va a valer la pena. Vas a ver que vamos a ganar esto. Vamos a ganar esto. Vamos al pony. Vamos de nuevo con las cosas gays de este juego. ¿Quién puso ponis que dejan líneas? Y. Ahora. A todos, a todos. Dale, dale. Dale, Pip. Yeah. Yeah. Perfecto, Pip. Te amo. Eres el segundo campeón que pruebo. Y creo que no me arrepiento, eh. Wow. Drogos. Controlamos. 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 La, 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 la. Viene la tortuga. Oh. Oh, oh, oh. Déjame cargar. Eso. Yo la mato. Bien, 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 bien. Cuidado, cuidado. No. Todos se estaban volviendo muy locos ahí. ¿300? Hice, hice combos. ¿Y me dices que 300? No. Vamos al pony. Tin, 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 tin. Pony. Super gay, oh sí, pony. Woo. Oh, 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 oh. Oh, fuck. ¿Por qué? 400. Tier 1 de arranca vida. 25% más de robo de vida al atacar con mi arma. Oh, yeah. No. Aprete el botón que no era. No. 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 Se tarda mucho en recargar nuestro pollito. Vamos para el otro lado, cosa. Hey, vengan todos. Necesitamos llevar esto hacia allá. Hola, tortuga. Ya está aquí. Se volvió muy loca. ¿Muerta? ¿Muerta? Sí, muerta, muerta. Muerta, muerta, muerta. Vámonos. Vámonos. Hay que llevarlo. Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, shit. La tortuga. Oh, oh, oh. Oh, por mi cojo. Ok, 300 no nos alcanza para subir. Continuamos. Vamos, vamos. A mi pony. Dame mi pony. Oh, shit. Ahí les va el pollo. Oh. Bueno. Ya no. Si quieren, no. Hey. Me folló. Oh. Se acaba de sacar al pollo. Cronos. Reduces. Ah, ya había visto este. Aumento de la... Moral. No, no logramos defender. No. Bueno, ya ven que tengo ahí abajo. Bueno, donde está mi cara. Atrás de mí. Tenemos cuatro habilidades. Ahí. Las cuales podemos llevar para mejorar nuestro ataque. Mejorarnos in-game. Misión. ¿Cuántas personas has matado? Espero que muchas. Y así poder ganar. Tres. Dos. Uno. Pony. Sí. Vamos, vamos por acá. Vamos a brincar ahí. Sí. Por acá. Sí. Me voy a quedar un poco lejos. Wow. Ese tipo de bombas son las que no me convencen mucho. Wow. Bueno, creo que Pip ya no está funcionando. Si vamos así a lo loco, pues creo que no. No es la respuesta. Vamos a darle un poco de tiempo a Pip. Que se concentre. Porque igual le perdemos esta partida. Nuestra primera partida con Pip la perderíamos. Vamos a hacer esto interesante. Oh, o sea, el pollo se come a la tortuga. Oh, shit. Voy entendiendo. Voy comprendiendo el juego. Muy bien. Muy, muy bien. Qué interesante. Vamos. Vamos. Eres igual al de la película. No sé de dónde habrán sacado la idea. Tan genial idea de creación. Oh, oh, oh. ¿Se enojó la tortugota? Ah. No. No. Déjame vivir. Todavía no nos alcanza para nada. Estamos cayendo en esta partida. Oh, oh. Oh, la tortuga creo que ya me odia a mí. Creo que es conmigo. Esto es personal. No. ¿Ya podemos llevarnos algo? No. Lo siguiente... No sé. No sé hasta cuánto sea. Pero todavía no nos lo podemos llevar. Esa tortuga va por nosotros, ¿eh? Corre, corre. Oh. Oh, oh, oh. Oh, shit. Sí, esto es difícil. Todo nuestro equipo está muriendo. Ahora sí podemos subir un poco. Vamos a reducir el ataque. Y a ver si eso nos funciona. No. 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 Me trae directo a la pelea. Madreta tortuga. Te odio Vamos Díganme que todavía puedo I'm coming Sí Lo detuvimos Creí que habíamos perdido Primera partida con Pip Ah, esa cosa no sé para qué es Pero lo voy a usar ahorita Y dice botón 6 No, botón ¿Derecho? Ah, sí, ese es mi arma Dice botón Izquierdo Q E F F es algo como Oh, ya, brincar Y se regenera en 6 segundos Bonnie Sí No saben cuánto tiempo me tardé En el Battlefield 1 En conseguir un caballo Y aquí te lo dan en cada partida Ufff Time to take charge Ufff 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 Oh, oh Tortugota se enojó Oh, shit En la cara 439 Muy bien Tenemos a nuestro compi Que va directo Hacia la batalla Vamos de nuevo Esta vez vamos a defender Y a No Tres en fila Tres en fila ¿Eh? ¿Y quién me mató? ¿Por atrás? No fue ella Muy bien Muy bien Muy bien Drogos Vamos, drogos Ataca Ok Bim, 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 bim Uff Ahora ya tengo al pollito El poder del pollito Todos se mueren Hasta tú En tu cara By the face Oh Listo Ahora vienen por Por, por, por Por, 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 por Ahí Y es la tortugota Au Oh No Primera partida Con Pip Derrota No Estuvo muy intensa De todas formas A ver ¿Qué nos llevamos aquí? Subimos El nivel general A nivel 5 Maestría con Pip 1 Bueno Espero que este video Les haya gustado Y si es así Suscríbanse Comenten Denle like Y compartanlo con sus amigos Yo soy Hitman Y nos vemos hasta la próxima Bye